Hoy conmemoramos el Día del Camarógrafo en Argentina, en todo el país. Se conmemora por el fallecimiento de un camarógrafo argentino que cubría un conflicto en Chile para la televisión sueca. Firma su propia muerte. Exactamente, sí, sí. De hecho en YouTube se puede encontrar el video, es una imagen un poco fuerte, pero sí, 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 quedó registrado. Tiene que haber una conexión, digamos, un equipo que trabajen coordinadamente, que se entiendan, que sepan por ahí, tengan por ahí el lineamiento, el mismo lineamiento, vayan los dos para el mismo lado y trabajen en conjunto. Por ahí el periodista hace la nota hermosa, maravillosa y por ahí nos hace los inserts que corresponden en el camarógrafo o los planos no son los que corresponden o lo que fuera, está mal. Claro, te arruinan la nota. Te arruinan la nota, sí, sí, por eso es un trabajo 50 y 50, claro. Tenemos de todo, cosas buenas, cosas malas, como nos ha pasado, ¿viste? Vamos a cubrir un evento de una fiesta donde la gente está muy contenta y vamos a cubrir un accidente donde lamentablemente no siempre somos buenos, o sea, buen recibido. Pero bueno, es nuestro trabajo, es lo que nos toca hacer, siempre informar y hacerlo siempre de la manera más prudente posible, ¿no? Y algo de adrenalina en el camarógrafo, ¿no? Sí, 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 sí. Incluso te debe pasar que vas en el auto, ves algo para retratar, en que sea con el celular, ¿no? Sí, 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 pasa, pasa, que vos vas a un lugar y ya vas pensando, esto da para salir en vivo, no da para salir en vivo, ya vamos prendiendo los equipos de camino y como que ya vamos en contacto diciendo esto es importante, vamos, tenemos otras prioridades. Y además el camarógrafo por ahí es bueno, es útil que esté informado, conozca el contexto de la entrevista, por qué razón se hace o hacia dónde va, entonces, claro, por ahí ayuda también a las tomas que puedas hacer luego y todo lo demás, sí. ¿Hace cuánto tiempo que venís haciendo de camarógrafo? Desde 2010, en el año 2010, el primer día que el canal termina las pruebas, hacen la señal de prueba y arranco oficialmente, si querés, ahí empezamos con... Hoy más con la fase deportiva. Hoy más, sí, 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 hace un tiempo ya con la fase deportiva, más que nada la liga, principalmente la liga de perna campaña, pero también sí eventos deportivos, las disciplinas que haya en Crespo y Zona, sí, sí, sí. ¿Para cómo son muchas? Son un montón, son un montón, felizmente, Entre Ríos es una provincia muy deportiva y sí, sí, hay... ¿Qué opinas un poco de las redes sociales, no? Porque hoy por hoy, digamos, un camarógrafo uno lo relaciona con el televisor, el aparato en sí, digamos, pero hoy por hoy, un camarógrafo está en redes sociales también. Claro, sí, sí, también, también. Son por ahí dos plataformas diferentes. La televisión es una cosa, las redes sociales es otra, el lenguaje es diferente, las imágenes son diferentes, pero es una herramienta que sin duda no hay que dejarla pasar por alto, hay que aprovechar y sí, es una herramienta bien usada, muy útil para comunicar. Tenemos que hacer una decisión rápida cuando llegamos al lugar de qué es lo que la gente quiere ver, ¿no es cierto? Porque la gente ve lo que el camarógrafo quiere que la gente vea. Tenemos que ponerlo en la cabeza de la gente para saber qué es lo que le interesa ver y tomar el plano exclusivamente en ese momento, que es lo más importante. Tiene sentido común, ¿no es cierto? Exactamente, sí, 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 sí. Tiene sentido común de tomar lo más importante que está ocurriendo. Capaz que en una nota que vos ves que salió tres minutos de aire, estuvimos, no sé, 10, 15 minutos para grabarla. Y no es que llegás, prendés la cámara y la nota ya se grabó y sale hacia el aire. Después hay un trabajo de edición atrás y es más complicado de lo que se ve que sale al aire. Y anécdota, como vos decías, un montón. Hay periodistas que te dan más trabajo que otros, ¿no? Sí, sí, sí. Sin nombre, por favor. Sin nombre, algunos se ponen más rebeldes, ¿viste? Como tienen muchos años en televisión, el camarógrafo no puede decir mucho y tiene que hacerle caso al periodista, ¿viste? Entonces, como sabe, sí, sí, sí. Bueno, es así un poco. También se va compartiendo. Sí, sí, sí. Está bueno, está bueno. Es un equipo. Es un equipo que tiene buenos momentos, malos momentos, pero todos los días tiene que salir. Bueno, feliz día justamente por parte de todo el canal, de toda la empresa por allí, porque, bueno, son partes fundamentales. Esto hay que destacarlo. Como recién le decía a Ulises, más allá de que uno, en el caso mío, puedo poner una cámara, hay una persona, un camarógrafo, que sabe qué es lo que tiene que tomar y tiene sentido común. Y, bueno, lo han reflejado en lo que es Canal 6. Sí, sí. Bueno, Ale, muchas gracias. Y, bueno, aprovechar el espacio para saludar también a todos los colegas.